Es una ilusión que siempre he tenido, pero no sé si se va a realizar en un futuro, veremos. Es vital, es primordial para cualquier persona. Si no se hace, yo creo que es contraproducente. Compartimos muchas cosas, nos vemos todas las mañanas. Fue un año complicado para mí a nivel personal. Luego de que confirmara que Gerard Piqué está enamorado de verdad de su novia Clara Chiamarty, el famoso periodista Jordi Martín sigue revelando más detalles sobre esta nueva y polémica pareja. Gerard Piqué ha comunicado a su entorno de Cosmos que sí que le gustaría volver a ser padre. Y es que durante su participación en el programa Socialité, el periodista español estuvo asegurando que Gerard Piqué no solamente se ve más enamorado que nunca, sino que también busca la estabilidad con Clara Chiamarty. A mí me encaja que con Clara Chiamarty en el 2023 pueda haber una sorpresa. Pero por si quedaba alguna duda del amor entre ambos, Jordi Martín estuvo asegurando que Gerard Piqué supuestamente desea convertirse en papá por tercera vez. Está súper enamorado de Clara en lo que ha dicho el entorno de Cosmos. Y es que en varias entrevistas Piqué aseguró que quería tener tres hijos, pero la famosa colombiana solo deseaba dos, por lo que aseguraban estaban negociando dicha decisión. Quiere una estabilidad con Clara, así que se ve teniendo un futuro con Clara. Recordemos que desde el pasado mes de agosto, Jordi Martín informó que Gerard Piqué y Clara Chiamarty ya viven juntos. Así que aunque ambos llevan poco tiempo siendo novios, parece que las cosas van tan en serio que ya estarían buscando ser papás. Incluso según explicó el famoso periodista, la residencia que compró Gerard Piqué costó varios millones de euros y estaría ubicada bastante cerca de la mansión en la que vive la famosa cantante colombiana. Además aseguran que no es casualidad que justamente el famoso futbolista del Barcelona haya comprado una casa muy cerca de donde vive su expareja, pues se dice que Gerard Piqué quiere estar cerca de sus hijos o simplemente buscar provocar a la colombiana, pues justamente recordemos que también en su momento salió una famosa teoría en la que supuestamente asegura que Gerard Piqué solamente estaría con Clara Chiamarty para molestar a Shakira, pues él todavía estaría enamorado de la famosa cantante colombiana. Lo cierto del caso es que para nadie es un secreto que Gerard Piqué siempre ha tenido esa intención de tener un próximo hijo. Así que no dudemos si en los próximos días nos enteramos que ya planea encargarle a la cigüeña con su nueva novia. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.